Volumen 2 ya salió, DJ Isa te lastime, ¿quién dice que no diga no? Grigocran ya salió, junto a Isa en los pantos va a sonar la explosión Boom, allá la bomba estalló, baby gringo salió, DJ Isa volumen 2 Boom, allá la bomba estalló, baby gringo salió, DJ Isa volumen 2 Explosión, cuando escuchan mi voz, cuando llegan DJ Isa junto a baby gringo Explosión, cuando escuchan mi voz, cuando llegan DJ Isa junto a baby gringo Baby gringo le sube, se habla, ya le sube, se si Y ella brinque y salta cuando escuchan reggae, reggae, baby gringo le sube, se habla, ya le sube, se si Y ella brinque y salta cuando escuchan reggae, reggae, se llama 911 que cayó la explosión Ya que baby gringo con el 12 es show, en el año 9 se yo soy chao y yo una Y la ya le sube, se va, 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 bailora, es que su cuerpo está criminal Y por eso que yo le canto mira a esa llave, ella en los bailes baby gringo al cantar Y por eso que yo no paro hasta ver la media de hermoso Y sabe que esa llave se mueve peligroso, y cuando cuando me crepo yo soy poderoso Y con DJ Isa la competencia yo destrozo, nada muerce Porque tu cuerpo ya no es sexy, que ya llegué Baby gringo y gringo man y DJ Isa otra vez Y me vienes a suplicar, yo no te voy a perdonar Mi misión es destruirte y lo voy a lograr No hay un grupo, voy a hacer que no competición Sete de mi camino para que yo tenga una misión Dime que no eres tan chines que hace la audición Porque DJ Isa está sonando a la batalla Porque baby gringo llegó un nuevo estilo que le gusta a la nación a la batalla Porque DJ Isa llegó un nuevo estilo que le gusta a la nación a la rica Mis palabras se hechizan, mi lirica se notiza la competencia cae al suelo y las chicas en la vista El DJ Isa, volumen 2, que ha llegado aquí gritando para la guerra como si fuera un soldado Preparando listo baby para todo aquel combate Con DJ Isa que en los platos tiene el power Perdida total, de tus ojos vemos está Gringo man a tu lado, no hay quien nos pueda parar Remember, ten precaución, no somos responsables por daños gastados por la explosión Number 2 es Dio, you start to shake, confío You a little late son, it's over here Prepárate, porque eres que viene en el flosión DJ Isa, gringo man, baby gringo Recognize, understand, diga que te cantes gringo man Baby gringo a mi lado representando a gringo clan Gringo, gringo y yo sigo, sigo con DJ Isa en los platos de tus andalete Digo ese gringo man, como yo te dije Gringo man, y no me entendiste No me hiciste casa y ahora vengo a destruirte Destruction, total confusion If you have a problem, we got the solution Gringo man is on the mic, en los platos está Isa Solución a tu problema, y está satisfecho Tienes el derecho de haberse callado mientras lírica demuestro I said, turn tables back and because of DJ Isa Microphone is different because of the gringo man Coming from the street represent el gringo clan One delivery, that surprise, everybody yeah For value number two, you should be ready for Ladies, hear me shake the booty on the floor Es que vengo, no me detengo, voy yo subiendo Con Isa, él después de la competencia destruyendo Díganlo, volumen 2 ya salió, DJ Isa en la sim ¿Quién dice que no? Díganlo, gringo clan ya salió Junto a Isa, él después de la zona de la explosión